Octavio Ocampo, que es presidente del Consejo Estatal del PRD, diputado local electo, habló respecto a ciertos señalamientos que hay en torno a la lista de cómo se conforma la lista de consejeros de este partido que tienen derecho a voz y voto. Dice Octavio Ocampo que efectivamente pues en el padrón todavía aparecen algunos nombres como de Cristóbal Arias y de Siderio Camacho, personajes que no han sido suspendidos de sus derechos políticos en este instituto, pero también mencionó quiénes sí, por andar este de chaqueteros, según Octavio Ocampo, han sido suspendidos de sus derechos políticos y dados de baja del PRD. Está actualizado, está actualizado, lo que no se ha hecho es que se le suspendan sus derechos partidarios, que en automático debería de ser, pero hay que llevar un trámite en la comisión de garantías, lleva un trámite. ¿Quiénes sí lo tienen ya suspendidos derechos, por ejemplo, porque hubo un trámite de los expresidentes del partido, por ejemplo, Leónel Godoy como es gobernador, él sí tuvo un proceso de suspensión de derechos. Lo otro que tenemos que hacer, seguramente Toño, en esta nueva etapa, pues le va a tocar a Toño iniciar estos procesos para que quienes fueron candidatos de otros partidos políticos, pues iniciara que se le suspendan sus derechos. Esa es la parte que le toca ahora a Toño, claro, Víctor, Fabiola, Morón, Cristóbal Arias, a todos, a que llegue la suspensión de derechos. Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Por eso aparecen, yo no emito la lista, el consejo recibe la lista de la Comisión Nacional Electoral, por supuesto que yo como presidente del consejo, pues no los voy a convocar, yo sé quiénes son, pero sí aparecen en la lista, pero no quiere decir que se emitió el voto para que fueran a votar, eso es mentira, eso es falso.